La etapa pasada, la pasé hermoso, fue un sueño. Cumpliste con tu sueño, estás en la tele y brillaste. Creo que has tenido una gran noche, nena, felicitaciones. Lo único que te diría que no me copó mucho fue al terminar cada figura, siempre hacías el mismo movimiento. Pero ya está. Yo voy hoy por todo. Desde Buenos Aires, con tan solo 13 años en el escenario de Got Talent, llegó el momento de Julieta Vicente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, Juli! ¡Hola, diosa! ¡Cansada de ver! Sí, pero acostumbrada. Acostumbrada, acostumbrada y todo lo que te vas a acostumbrar, que recién 13 años. ¡Qué linda! Vamos a ver qué piensa Abel. Julieta, buenas noches. Julieta, buenas noches. Me encantó la performance. Me encantó la performance. Me gustó mucho esta cosa ruda y tensa. Yo por lo menos estuve todo el tiempo como agarrado de la mesa. No solamente por la dificultad de las cosas que hiciste, sino también por tu actitud y todo tuvo que ver la música, el outfit, tu interpretación. Te lo interpretaste, además de hacer cosas increíbles. Te felicito, hiciste una gran performance. Gracias. Gracias, tía. ¡Bien! ¡Qué linda! ¿Flor? Cuando estabas por empezar la performance, escuché a tu mamá gritándote, vamos, hija. Sí. Y pensaba, además de que sos una genia, ya lo sabés, tenés un talento enorme, sos muy niña todavía, seguramente te esperen cosas enormes. Lo importante es la mirada de los padres. Lo importante que es que uno sienta que es observado, que es mirado. Cuando alguien te dice te veo, cuando alguien te dice te veo, es que te ve a vos y te va a apoyar en tu singularidad. Yo como mamá de tres hijos siempre pienso, ojalá que mis hijos hayan sentido que yo los vi. Así que para mí, que tu mamá esté llorando por tu performance, y yo también, como una tonta, hace que más allá de lo que pase esta noche, y además de que tu performance fue hermosa, tener a tu mamá y a tus seres queridos cerca te van a hacer llegar muy lejos, te lo prometo. Mi mamá siempre estuvo desde chica. Yo el corte lo tuve por ella, porque cuando ella tuvo cáncer, nada. Y yo le hago mucho. ¡Gracias! Vení a abrazarla, así no va que vos que estás descalcada. Un amor. Un lindo, gracias. Un lindo momento. La verdad, gracias. Siempre Flor, no lloras como una tonta, como una persona que tiene una sensibilidad y una empatía por el resto que es admirable. Te quiero. Yo también. Gracias, gracias, Flor, por lo que dijiste, por tus palabras. Y sí, es estar atrás, ¿no? También eso es el día y las horas de entrenamiento que tiene. Yo dije, bueno, algún día ojalá que se le dé. Y acá estamos. Acá está. Y acá estamos. Gracias por tus palabras. Gracias. Las felicito a las dos. Qué lindas. Yo creo que no hay nada que no haya dicho Flor que no sienta y piense, así que retomo la devolución de mi compañera y deseo que todo lo que anhelás se les cumpla a ambas. Gracias. Acá somos... Bueno, mi mamá no está, pero todos mimados por las mamás. Emir. ¿Sabés qué? Lo que hiciste hoy fue increíble. Y sobre todo porque me acuerdo que las terminaciones que hiciste eran reiterativas y cambiaste cada terminación de cada movimiento, le hiciste diferente, ya sea girada, ya sea... Sí, sí, también. Sí, y eso está bueno escuchar porque muchas veces, nada, uno se queda con lo cómodo y pretende hacer la figura y listo, pero vos hiciste cosas muy complicadas. Sí. Quizás yo en un momento pensaba y decía, ay, las transiciones cuestan llegar, pero es difícil hacer transiciones en una cuerda. Si me hiciste una tela, es totalmente diferente. Y vos lo haces ver tan lindo, Juli, porque esa conexión que tenés con el instrumento es bellísima, así que te felicito por lo que hiciste hoy. Muchas gracias. Te felicito. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos en un ratito. Gracias.